Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo. Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame. Hacia Ti levanto. Reciba un cordial saludo, bienvenidos un día más a Minutos de Sanación. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, donde vamos a hablar sobre un santo del cual seguramente vamos a aprender mucho. Y él se llama San Francisco Javier, pero vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que venga a moverse dentro de nosotros para que a través de la historia de este gran santo nosotros seamos tocados, sanados y muchísimas otras bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Coloco este programa bajo la intercesión de San Francisco Javier, coloco sus intenciones desde ya en las manos de San Francisco Javier y te digo a Ti, Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, ven a hacerte presente con poder en este programa y que seas Tú el que conduzca todo este programa. Amén y Amén. Bien, como les decía, vamos a hablar de San Francisco Javier. San Francisco Javier fue un sacerdote misionero que nació en España, en Navarra, para el año 1506. Tuvo una infancia turbada por inquietudes guerreras, sin embargo fue un adolescente muy dulce, fue un muy amable, muy alegre, juguetón, ávido de saber, de sobresalir, lo que hacía que su familia lo quisiera aún más. Era de un porte distinguido y era muy apuesto, pero él tenía grandes anhelos de gloria y quería brillar en el mundo. A los 18 años ingresa a la Universidad de París y obtiene un título de licenciado. Allí es donde conoce a Ignacio de Loyola, quien luego se convertiría en San Ignacio de Loyola. Incluso llegaron a ser compañeros de residencia en esa época universitaria. En un inicio, Francisco Javier rehusaba la influencia y las enseñanzas de Ignacio de Loyola, que le repetía constantemente una frase bíblica que dice, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este pensamiento le parecía a Francisco fastidioso y era contrario a sus aspiraciones. Él tenía grandes anhelos de gloria, de glorias humanas. Quería brillar en el mundo, mientras que Ignacio de Loyola ambicionaba la gloria de Dios y quería servir a la iglesia. Pero poco a poco, esta frase que constantemente le repetía Ignacio de Loyola fue calando e interpelando su orgullo y su vanidad. Por fin, Ignacio logró que Francisco hiciera los ejercicios espirituales guiados por él. Y cuando Francisco hizo esto, fue tocado grandemente por la gracia de Dios y pudo comprender entonces las palabras que le decía Ignacio. Le decía, un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contenerse en los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Francisco Javier fue uno de los siete primeros seguidores de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. En 1534 todos se consagraron a Dios e hicieron votos de pobreza absoluta y decidieron ir a Tierra Santa y comenzar allí todo lo que era su obra misionera y se colocaron al servicio del Papa. San Francisco Javier recibió su ordenación en Venecia y compartió todas las vicisitudes de la naciente Compañía de Jesús. Le colaboró mucho a San Ignacio de Loyola. Ellos, ambos, se quisieron muchísimo. En ellos se cumplió la palabra que encontramos en la Biblia, que es muy hermosa. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. San Ignacio de Loyola fue su padre espiritual. A los 35 años de edad, San Francisco Javier emprende su gran aventura misionera. Recorrió India, Malasia, las Molucas y en esta isla todavía estaban en estado salvaje. También misionó en Japón. Su celo por el Evangelio era muy grande. Él no tenía descanso alguno. Incluso decía, si no encuentro una barca, iré nadando. Se enfrentó a muchos peligros, a muchas vicisitudes. Pero sin embargo, él decía que todo eso eran primaveras de gozo espiritual. Y también decía, si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá. Pero no hay sino almas para salvar. Cuando se dirige a China para seguir misionando, él enferma gravemente y muere en China el 3 de diciembre de 1552. Y es por eso que la iglesia celebra su día el 3 de diciembre. Al morir, entregó su alma al Señor y murió en paz. Y a pesar de las altas fiebres que padecía, nunca abandonó la oración y murió pronunciando el nombre de Jesús. Su cuerpo está incorrupto. Fue canonizado en 1622 junto con Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro Labrador. Fue nombrado patrono de las misiones de Oriente y también comparte el patronato de las misiones universales católicas con Santa Teresita del Niño Jesús. Ha sido llamado, qué bonito esto, el gigante de la historia de las misiones. Tuvo un corazón grande y dócil para responder a la llamada de Jesucristo e ir a evangelizar a los confines de la tierra. San Ignacio de Loyola describía el corazón de San Francisco Javier como un corazón tierno, tierno para la amistad, fiel, delicado, sensible, impresionable, pronto al amor, a la ilusión, al entusiasmo, a la gratitud, al cariño. Cuando predicaba, cautivaba más que con sus palabras, era con su santidad y con la fuerza de sus milagros. Lo que a mí más me cautivó de este santo fue su corazón. Y Dios también quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero pienso que muchas veces la principal piedra de tranca para esto somos nosotros mismos, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, los miedos, la ambición, la flojera y tantas otras cosas más. Somos nosotros quienes le ponemos esa piedra de tranca a Dios y que nos impide abrirnos a la acción de Dios y a su llamado. Todos tenemos una misión y un llamado. Vamos hoy a preguntarnos cuál es esa misión, cuál es ese llamado. Eso implica para todos, viejito, adulto, joven. Pero tú también puedes llevar a Cristo ahí donde te encuentres, en tu trabajo, a través de tu profesión o oficio, como papá, mamá, abuelo, abuela. O sea, superarse en la vida no es malo. Tener sueños y trabajar para lograrlos tampoco. Lo que no podemos permitir es que las cosas de este mundo ocupen el lugar de Dios. Recuerda lo que dijo San Ignacio de Loyola. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma? Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en este momento, amado Dios, te presento a cada uno de los televidentes. Te pido que ilumines sus mentes y sus corazones para que ellos puedan escuchar tu voz y ser dóciles a tu voz. También te pido que sanes en ellos todos los que necesiten ser sanados y les des un corazón nuevo. Amén, amén y amén. Me despido, queridos amigos. Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Chao, chao. Dios de la gloria, tu hijo amado soy. Dios de la gloria, libre quiero ser.